Bienvenidos sean a un episodio más, espero que lo disfruten para tú y para ti que estás viendo este video en YouTube No te olvides de seguirme en mi canal de Twitch para que no te pierdas los mejores directos todos los mendigos días Claro que sí, porque yo soy Epsilon Gamex y te doy la bienvenida a un episodio más ¿Están listos banda? Si van a mandar saludos ya saben que este es el momento, ya después ya no se vale Epsilon el mejor, gracias Gera, gracias, gracias, díganles que se suscriban aquí a Twitch Si no vienen a los directos no le harán caso a su crush Ya lo oyeron, vengan a los directos ¿En qué nos quedamos? ¿Alguno de ustedes se acuerda en qué nos quedamos en el capítulo anterior? Choricito Señor Chorizo Sama, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy buenas tardes Chorizo Sama Es que es tan mono el Choricito ¿Cómo me gustaría sacarlo de la pantalla? ¿Cómo me gustaría sacarlo de la pantalla ahora mismo? Ponerlo sobre mis piernas y acariciarlo todo el día Hay que destruir tuberías Ah claro, destruir, sí es cierto ¿No terminé de hacer eso? Pero la misión era de la viejita, la de las tuberías era de la viejita Y ya no tengo misiones de la viejita Así que, Juan Cortés Encontrar a los perdidos Ok, estamos perdidos Perdidos, perdidos Llegamos rápido, no os desesperéis Que esto, esto es llegar en corto Me voy a matar, que me voy a matar No me mato, no me ¿Qué dijeron? No, no, no No hay rastro de los guerrilleros No, no, no No me mato, eh Ah, ya los había visto Yo, yo, ellos pensaron que me iba a morir Ustedes pensaron que yo me iba a morir Pero no Se supone que adentro de esta caba ¿Ruso? ¿Escuchó sonidos? ¡Vamos chorizo! Pobre caballo, se ve que sufría demasiado Y yo no soporto ver animales sufriendo Era mejor deshacerse de su dolor Era mejor deshacerse de su dolor Lo ayudé a dejar de sufrir al pobrecito Estaba sufriendo demasiado ese pobre caballo No, no, no soporté No, no soporté, vale Tengo un corazón de pollo Tengo un corazón de pello Y me duele ver a los animales sufriendo Ay, no manches Me va a salir la niña del aro No me digas Vamos Hijo de puta Me encontraste Venga, mi cabeza Escucha Acabamos de hacer una conexión Ahora puedo hablar Mi mente es tuya ¿What? Necesito ayuda Debes encontrarme ¿Por qué? Te lo explicaré cuando estés aquí Estoy en un búnker al este de ti Encuéntrame Date prisa O morirá O morirá Más en Yara ¿What? ¿Pero qué clase de brujería fue esa? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada Solo le metí unos zapes a la tele Y se me metió el Yo solamente le metí unos zapes a la tele Y como que se me metió el diablo Será que se le metió el chamoy a la mona Vale, vale Moraleja Moraleja Si tu tele no se ve No le pegues Si tu tele no se ve No le pegues a la tele Porque cosas malas pueden suceder ¿Qué pedo? Yo no entiendo No entiendo ¿Qué está pasando? Mira, yo Esto no es bueno, Dani Esto no es bueno Así que te llamas Dani Puedes llamarme Shess Gusto en conocerte ¿Quién eres? ¿Y por qué estás en Yara? Me trajeron aquí Para fines de investigación Pero ellos liberaron algo en Yara El devorador ¿Quién te lo llamas? El devorador ¿Quién te lo llamas? Oh, coño ¿Pero qué cara? Alguien levánteme por el amor de Dios Alguien levánteme por el amor de Dios ¿Ok? Pero Dios ¿Está mi cadáver en el suelo? Alguien por el amor Quien sea Quien sea que venga por mí Quien sea que venga por mí Quien sea que venga por mí Por favor No, 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 no Memoria Chorizo a algo le ladraba Epsi, ¿qué hiciste? ¿Quién eres? ¿Y por qué estás en Yara? Me trajeron aquí Para fines de investigación Pero ellos liberaron algo en Yara Devorador Tu gente lo llama El devorador ¿Pero qué es esto? El devorador El devorador ¿Acaso eso fue lo que atacó la aldea? Sí Ven al búnker Y hazlo rápido Antes de que maten Valorasi me está dando miedo ¿Eh? Ahora sí Me está dando miedo Están hablando de una criatura extraña Están hablando de una criatura extraña Listo, salvados No es nada Ya está muerto No le des al caballito Le rompiste una pata Contenta Ahora lo voy a tener que matar Porque está sufriendo el pobre caballo No, caballo No te vayas Pobre caballo Se fue sufriendo Y no lo pude librar De su lado Vámonos Por acá Despliegue No Estamos cerca ¿Escuchó un perrito llorar? ¡Un perrito! ¡Ahí hay un perrito! ¡Es un perrito, no! ¡Ey! ¡Qué bola! ¡Es perrito malo! ¡Perrito malo! ¡Perrito malo! No, ¿a quién ayudo? ¿El perrito o el cuate? No, pues ya se murió el chorizo Reviéntatelo Reviéntatelo chorizo Vas, vas chori Vas chori Reviéntatelo chorizo ¡Qué grande eres, chori! ¡No, hombre! ¡Pero qué chorizo te trae! ¡Hombre! ¡No, no, no! Tremendo su chorizo Vámonos a avanzar Hacia donde se supone Que está la bestia A ver Jamás en la vida Me había salido un coyote No sé si ustedes Recuerden alguna vez Que me haya salido Un coyote Pero yo no lo recuerdo ¿Alguno de ustedes Recuerda que me haya salido Un coyote? Según yo Es la primera vez Que me sale uno ¿No será que la dichosa bestia De la que están hablando Es un coyote Súper grandotote Y fuertototote? Puede ser, ¿eh? Igual y se están espantando No, pero a ver ¿Cómo explicas Lo de la telepatía? Mira Puma Ándale, me digo Puma, no me veas Salve a los venaditos Corran, mijos Corran Corran Ese totu Ese no Ese palacén Que también se quieren morir Corranle Porque me lo estoy viendo No se me atraviesen No se me atraviesen Ahora un pollo ¿Pero qué está pasando, Dios? Pero, santo Dios ¿Qué está pasando el día de hoy Con los animales? ¿Qué está pasando el día de hoy Con los animales? No entiendo ¿Qué está sucediendo Con los animales Hoy en día, eh? Mira Otro caballo que sufre No puede ser Es que los animales Están locos hoy Perritos que te atacan Pumas que te atacan Pollos que te atacan Venados que quieren morir Porque les disparaste Y vuelven Como diciendo Mátame, mátame Estoy aquí Bien Entra Rápido Vale Ese, desde que la niña Del aro salió Todos los animales Se volvieron salvajes Y creo que Chorizo Es el único cuerdo Es que Chorizo Es demasiado poderoso Con Chorizo no pueden Ningún poder mental Puede sobre Chorizo Velo Ve el temple Que tiene Chorizo Ve el temple Que tiene Ve la paz mental La paz interior Que puedes ver En su rostro Es imposible Que puedan meterse Meterse dentro De su cabeza Es extremadamente poderoso Nadie podría Jamás en la vida Alabriste Es un búnker Sea lo que sea Que tengan aquí Debe ser muy peligroso Advertencia Si entras al búnker No podrás Irte Hasta que ayudes A Chest ¿Qué dicen Chat? ¿Ayudamos a Chest? Una de dos O tienen muy buen corazón O me quieren ver su Ay, joder La fregada Porque se apagó la pantalla ¿Por qué se apagó la pantalla? Bien El búnker es real Esto no se ve bonito ¿Por qué se apagó la pantalla? ¿Por qué? ¡May a las niñas! ¿Por qué? Choricito Hola amigo ¿Cómo llegaste aquí? Me asustó a mi amigo choricine Carajo Tú no hiciste esto No, fue algo mucho más grande Sí, protégeme choricine Protégeme choricine Ah, la ves No pasa nada, chico Arriba de ti es danida Arriba de ti es danida Arriba de ti es danida ¿Qué coño? Banda, parece ser Banda, parece ser que sin querer Me he metido al DLC De Stranger Things Me acabo de meter al DLC de Stranger Things No sé cómo carajos Pero me acabo de meter sin querer Capítulo 1 El búnker Ah, la bestia No sé cómo ocurrió Pero me metí al DLC de Stranger Things Lo cual es extremadamente Extraño Porque yo ni tengo el DLC Yo ni siquiera tengo el DLC Alguien me encontró No, parece que solamente me bolsearon y se fue Corrección No me encontraron Me asaltaron Se las están comiendo a todos Dios mío ¿Qué está sucediendo aquí? Ay, Diosito ¿Qué está pasando? ¿Chorizo? No ¡Chorizo! ¡Se comieron la chorizo! No me digas ¿Chorizo? ¿Chorizo? Ven, chico No, no, no ¿Cómo crees? Dani, concéntrate Ven, encuéntrame Date prisa No, banda Se llevaron la chorizo No me digas eso ¿Qué dice aquí? Eh, 6-0-6 A las 6 de la tarde No, a las 6 am Cargamento de reacciones recibido Ok, no sé qué 16-0-6 Falta la televisión de la sala de descanso Supongo que será la televisión que me encontré yo Se llevaron mis armas No me digas eso Vale Hay una bestia Demoníaca Suelta Por ahí en algún lugar No tengo armas Y por si fuera poco Mi arma secreta Llamada chorizo Tampoco está Hay sangre Que se llevaron a alguien Arrastrando Se llevaron a alguien Arrastrando ¿Estás aquí? Por la escalera Rápido Por favor Que nada malo De allá sucedió a chorizo Porque si algo malo le pasó a chorizo No me lo voy a perdonar nunca en la vida Ok Acabo de llegar a un Algún lugar Chorizo Sama No ¿Quieres decirme qué está pasando? ¿Quieres decirme qué está pasando? Necesito que me ayudes a cerrar la puerta Chist Esa es la tal Chist En este bunker hay una puerta a otra dimensión El devorador viene de ahí La investigación Tu gente lo dejó entrar Mi gente no Se negaron a detenerse Les importó más la ciencia Debemos cerrar la puerta Juntas Antes de que el hogar sombrío Acabe con Yara Sí Bien Te ayudaré Pero primero debo recuperar a chorizo ¿Arriesgarás tu vida por una mascota? ¿Qué te digo? Me encantan los perros Le dijo mascota Merece morir Pero es un perrito Es una locura ¡Exacto! ¡Es un perrito! Bien Pero debes estar preparada Exactamente Es un perrito Y por eso hay que salvarlo Porque es un perrito O algo Oño ¿También haces quinceañeras? Una pistola Y tu cuchillo grande Ve Ya Para detener esta pesadilla Vale Vale De momento hemos averiguado Que chorizo está vivo Pero necesito un apoyo moral Para hacer esto O no voy a poder ¡Cali! Saca la pistola Y el cuchillo grande de la caja Los necesitarás en el hogar sombrío Tus armas, Dani Ven, Cali Vas a hacer mi apoyo moral En este directo ¿Vale? No lo voy a lograr sin ti, Cali Necesito tu ayuda Necesito que le eches muchas ganas Yo sé que tú no tienes huevitos Pero como si los tuvieras, Cali Dani ¿Entendido? Toma tus armas Vale O no podrás salvar al perrito Vamos por mis armas Vamos por mis armas Así está Me siento desprotegida Sin armas Abre la puerta Ven Encuentra la puerta Lugar sombrío Con solo un machete Y un arma vacía ¿Por qué no mejor Me das una cuchara? Eran las únicas armas Que quedaban ¿Puedes buscar unas mejores? Ya se me ha dicho No me empujes la mano, Cali 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 me está empujando la mano Cali me está empujando la mano Con la que apunto Con la patilla Mejor siéntate aquí ¿Sale? Siéntate aquí Va a ser mejor Va a ser mejor Si te sientas aquí Vale, ya está Ya está Cali Eso es demasiado apoyo moral Necesito el apoyo moral Vale, aquí sigue Cali Chupeteándome, por supuesto Por supuesto Cali, no me chupes el dedo Con el que disparo No me chupes el dedo Con el que disparo, por favor Es todo lo que te voy a pedir, Cali Queda uno, eh Queda uno vivo Un ruso vivo ¿Les puedo quitar el arma? ¿Por qué no les quito el arma? Digo, ellos tienen mejores armas que yo Debería quitárselas Es lo más inteligente ¿Hay alguien aquí? Hay alguien aquí Lo veo en el mapa Ahí está Tómala Ese era el último Venga, Cali nos da suerte Cali nos da suerte, banda No puedo creérmelo El mejor apoyo moral del mundo Ahora está chupando mi micrófono A ver, a ver A ver, a ver Nada por aquí Nada por acá No hay rastro de chorizo No hay rastro de chorizo todavía No hay rastro de chorizo todavía ¿Qué es esto? Acabamos de llegar a una habitación secreta ¿Me desinfectan por alguna extraña razón? A SMR de Cali A SMR de Cali Cali sus lamidas de la suerte Ganaremos esto A puras chupadas No, ¿qué? 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 Lo bueno es que tiene silenciador esto A la bestia A la bestia Me quedan dos balas, banda Me quedan dos balas Nada más Me quedan dos balas ¿Qué es esto? Exactamente justo Justo eso iba a decir yo ¿Qué es esto? Nombre Tipo de bioespécimen Sarcillo Fecha de recolección 16 de noviembre Lugar de recolección Lugar sombrío A la orilla del río Categoría Infeccioso para humanos y animales No Chorizo Tengo que protegerlo Pruebas a realizarse Inyección intravenosa En el sujeto de prueba Humano Prueba de resistencia A varias soluciones No, Kali No te vayas Me han abandonado, banda Kali Ya me abandonó Ya me abandonó ¿Qué es esto? ¿Qué caramba es esto? No lo entiendo Pero me quedan dos balas Vale Tengo que agarrar esto Cosas verdes que brillan A Juan le encantaría Una palanca Que no se puede jalar Hay alguien aquí Hay alguien aquí Como solo tengo dos balas Esto va a ser En sigilo Perfecto Dani Dani Rojas Dani Rojas Es la hostia Munición llena Dice ¿Munición llena? Dice ¿En serio? Dice que munición llena Gente No sé de dónde Carajos Acá Que munición llena Pero mi munición Está todo menos llena Mi munición Está todo menos llena A ver Tengo unos kunais Creo que esos kunais Me pueden servir ¿Qué carajos es eso? ¿Qué carajos es eso De ahí adelante? Escucha Dani Para abrir la puerta Debes activar el láser Tengo el combustible Pero me falta la llave La guardan en algún lugar cercano Debes encontrarla Date prisa En la parte de atrás Zona de búsqueda Vale La llave va a estar por acá En el otro camino Por el que no vine Ahí está la llave Tengo la llave Mal comido ¿Y esto para qué exactamente? Ah, su máquina ¿De verdad Esta tecnología Existe en Yara? ¿Y por qué Están tan jodidos Entonces? ¿Cuánta tecnología En un lugar Tan pequeñito? Vale Tengo dos balas nomás Y alguien viene por mí La puerta Está abierta ¿No es cierto? Ahora Voy a entrar Ahora sí ya Vale Y me bajo por aquí Ah, híjole ¿Qué es esto? Acabo de viajar A otra dimensión No me digas No me digas Que he viajado A otra dimensión Capítulo 2 La búsqueda Ah, la bestia No me digas No me digas